¡Suscríbete! 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 Luego, el venezolano también fue protagonista porque el juego se decidió en extraín con un elevado sacrificio de Eric Hosmer, con el que anotó a Valbuena la carrera para dejar en el terreno a los Mets. Ganó Chris Young y perdió Bartolo Colón. Esta noche se disputará el segundo encuentro de la serie. Cambiamos de tema y hablamos de fútbol porque esta noche Deportivo La Guaira y Deportivo Lara se medirán el partido de vuelta de la Copa Venezuela. El estadio olímpico de la UCB será la sede de este cotejo que definirá el campeón del torneo. Luego de que la semana pasada igualaran sin goles en la ida, el conjunto litoralense buscará reeditar el título que logró el año pasado cuando vencieron a Trujillanos. Por su parte, Lara va por su primera corona. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía.